El filósofo danés Soren Kierkegaard ¿Qué Kierkegaard qué ha dicho? Silencio vosotros dos. Kierkegaard está considerado el padre del existencialismo. Según él, Dios nos ha lanzado a este mundo y no tenemos ninguna garantía de que las decisiones que tomamos sean las correctas. Estamos solos y somos del todo responsables de las decisiones que tomamos. Y eso nos da miedo. Nos genera una angustia que incluso puede llevarnos a la desesperación. Vale, pero... ¿Tomar decisiones por uno mismo no nos hace ser maduros? Sí, sí, pero precisamente es eso lo que genera el sentimiento de angustia que describe Kierkegaard. Imaginaos que estáis en lo alto de un precipicio, con vuestros pies justo al borde. Puedes dar un paso hacia atrás y no hacerte daño, pero también puedes dar un paso hacia adelante y todo se acaba. Por tanto, hay decisiones que te llevan hacia el bien y otras que te llevan hacia el mal. Es esa libertad de decidir lo que genera tanto miedo. O sea que él tiene miedo de ser libre. Exacto. Hay momentos en tu vida que tienes que asumir que tus decisiones son tuyas y de nadie más. Nadie dará la cara por ti. Y además tus acciones traen consecuencias. Es, según Kierkegaard, el vértigo de la libertad. Tania, dime. Que tú has hablado de tomar decisiones, pero hay mucha gente que sigue lo que hace la mayoría. Exacto. Y esa es la opción fácil. Lo difícil es ser libre y asumir la carga de tus decisiones. No puedes echarle la culpa a nadie. Tienes que equivocarte tú solo. El ejemplo que has puesto antes de saltar por el precipicio, ¿no crees que en el fondo, en realidad, está el miedo a morir? No. Lo que asusta realmente a Kierkegaard es la libertad que tenemos de dar un paso adelante cuando estamos en el precipicio. Sin embargo, él dice que es bueno que seamos conscientes de que tomamos decisiones. Una vez te acostumbras, crea adicción. Y ya no podemos vivir de otra manera. El vértigo de la libertad es como una droga. La libertad es como una droga.